El placer de estar en Cabaña La Morocha, acá en la provincia de Córdoba, cerquita de la localidad de Los Molles. Estoy con Ricardo Marinelli, mi amigo Pijuy, en una ocasión muy especial por dos motivos. Primero por una visita de un grupo de estudiantes mexicanos que han venido en una gira de recorrida por distintos establecimientos. Y el segundo motivo es porque recientemente se realizó la exposición nacional de la raza Brangus, la exposición de primavera en General San Martín del Chaco, donde Cabaña La Morocha obtuvo nada más ni nada menos que el gran campeón macho de la muestra. Así que, Ricardo, doble mérito, doble felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Este es, lógicamente, como siempre digo, un trabajo de mucha gente, mucha, mucha gente, un equipo en el cual trabajamos todos. Y eso en cuanto al premio. En cuanto a la visita, es por segunda vez que nos visita la Universidad Autónoma de Chapingo con el ingeniero agrónomo Ricardo Anneloa, especialista en zootecnia. Y un grupo de estudiantes de México. Bueno, ya es la segunda vez que vienen y la verdad que lo recibimos gustoso porque hacemos una recorrida no solamente por La Morocha, sino también por otros establecimientos en el cual mostramos lo que hacemos en Argentina y lo que tratamos de que nos vean el esfuerzo que hacemos la gente de campo de acá. Bien, vamos a contarle un poco a la gente qué es lo que tuvieron oportunidad de llevarse estos estudiantes que después lo vamos a tener en boca de ellos, pero qué se les mostró, qué fue esto de Puertas Abiertas que mostró La Morocha. Bueno, La Morocha junto con La Negrita le hemos mostrado metodología de trabajo en la producción de carne intensivos a pasto y también todo lo que es un trabajo de cabaña en el cual desde su inicio en la inseminación, las transferencias milionarias, hasta llegar a los animales que van a venta. Se llevan el bagaje de todo, desde la cría hasta la reproducción. Bien, ahora Ricardo, nos volvemos un poquito en el tiempo a la reciente exposición que se realizó en San Martín Chaco, donde bueno, decíamos, después de tanto esfuerzo y tantos insabores que hemos compartido por allí en algunas muestras, se dio, ¿no?, el gran campeón macho. Sí, la verdad que sí, aparte una alegría para todo el equipo. Como siempre digo, siempre hay uno solo que gana, hay muchos animales muy buenos, animales que todos son merecedores, mejor de ganar, y bueno, cuando le toca a uno, la alegría es inmensa y bueno, no se da muy repetidas veces, así que se disfruta cuando lo tenemos y lo mostramos. Bien, y un animal que tiene un camino por recorrer todavía, porque salió gran campeón siendo ternero mayor, corregime si me equivoco, y muy ponderado por el prestigioso jurado Amalfi, ¿no? La verdad que cuando lo vio en la pista dijo, ya es un padre. Sí, así es. Roberto lo ponderó mucho, también digamos que este ternero estuvo en el Mundial, ganó su categoría, ha seguido progresando, lo hemos seguido viendo que cada vez tiene un futuro bueno, ahora va a ir al centro de inseminación, donde le vamos a sacar semen, lo vamos a tratar de multiplicar, y el año que viene saldrá a venta, como hacemos siempre con todos los animales probados, salen a venta. Este gran premio vino también justo en un momento muy emotivo para la cabaña, porque recientemente ha dejado de existir quien fuera el fundador de esta cabaña, don Ovidio Otero, así que vaya también el reconocimiento para él y su familia. Sí, vos lo has dicho, yo lo dije en el momento de la jura, la clasificación del toro, se me vino a la mente, don Ovidio, también de Ovidito, su otro hijo, y Claudio, y también quien también estuviera en mi lugar anteriormente, que es Sergio Cabral. O sea, todas esas personas que han hecho de que por más de 45 años siga manteniéndose esta cabaña y siempre mejorando y tratando de seguir estando en el circuito. O sea, es un orgullo y creo que mientras estemos vamos a seguir tirando en nombre de don Ovidio y de todos los que nos sucedieron. Bueno, para nosotros es algo muy especial, muy diferente de lo que vemos en los sistemas productivos de México porque podemos ver in situ en el sitio donde ocurre la mejora genética para lograr animales adoptados a condiciones extensivas como ocurre la cría aquí y que también es la condición que ocurre la cría en el norte de México. Entonces, para los estudiantes esto es una oportunidad única, algo muy, muy provechoso y bueno, vimos animales de un excelente mérito genético quedamos sorprendidos de lo que vimos. Bien, cuénteme en el marco de qué se realiza este intercambio. Bueno, hay una relación ya de larga data entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Chapingo. Todo surgió a raíz de que el maestro en ciencias Sergio González Montaña fue a México hizo su maestría ya en nuestra institución y de ahí se generó un vínculo muy estrecho tan estrecho yo es la cuarta vez que vengo a Río Cuarto este entonces ese ese vínculo que hace que estudiantes de la Universidad de Río Cuarto vayan a hacer una estancia de un semestre llevando cursos en nuestra institución y también estudiantes de Chapingo vengan a llevar cursos acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto entonces es algo muy productivo para ambas instituciones nosotros somos la mayor universidad agrícola de México entonces nuestro campo de acción es todo el territorio nacional tratamos de formar los jóvenes entonces en el marco de esa diversidad esa es la enorme virtud de un viaje como el que hicimos acá a Córdoba a ver la realidad productiva de Córdoba porque entonces le abre los ojos a nuestros estudiantes de la necesidad de mirar hacia afuera para encontrar nuevas alternativas bueno la verdad no esperábamos venir a un lugar tan grande a un lugar tan sofisticado yo creí que iba a ser una visita un poco más de rutina cuando vamos llegando y vamos viendo semejantes sementales la verdad es muy impresionante es muy bonito venir a conocer la producción que tienen aquí en Argentina yo quedé impresionada y me gustaría volver bien Rodolfo ¿qué es lo que te llevas de aquí que consideras que podrías aplicar o viceversa? lo que a mí me impresiona es el yo estoy más interesado en la parte de nutrición yo le puse mucha atención a lo que viene siendo la nutrición animal en este en este rancho cómo se implementa pues algo que me sorprendió desde el grano de maíz cómo viene este entero cómo viene siendo la misma dieta para la diferente etapa eso es lo que yo me llevo lo que a mí me me impactó de manera más general el sistema de producción en cuanto a viendo la la nutrición y el proceso de alimentar al ganado eso es lo que yo aprendí el día de hoy y lo que lo que me llevo yo a México ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!